... Con fecha 29 de octubre se ha dictado una sentencia... ...por parte de la Audiencia Nacional... ...en la que se establece que existe... ...una vulneración del derecho de huelga por parte del Iberban... ...el año pasado con motivo de la apertura del periodo de consultas... ...por el ERTE que la empresa quería implantar... ...los sindicatos hacen una convocatoria de tres días de huelga... ...pues bien, durante las tres jornadas de huelga... ...la empresa sustituye a algunos trabajadores... ...en los puestos de trabajo que los huelguistas... ...no estaban ocupando... ...se hace a través de dos sistemas... ...por un lado trae a trabajadores de otros centros... ...para ocupar esos puestos de trabajo... ...o bien trabajadores con superior categoría... ...como por ejemplo los directores de las oficinas... ...se encargan de hacer los trabajos... ...de los compañeros que estaban ejerciendo su derecho de huelga... ...esto es lo que se denomina esquirolaje interno... ...pues bien, una vez que se pudo demostrar... ...estos hechos habían acontecido... ...ya que teníamos denuncias en inspección de trabajo... ...con sus diferentes resoluciones... ...la audiencia ha condenado a la empresa... ...a que cese en esta conducta... ...y ha condenado a una indemnización de 2.500 euros... ...nosotros pensamos que el importe de la indemnización... ...no es suficiente... ...dado la gravedad de los hechos que se estaban enjuiciando... ...pero lo que hace la audiencia es atemperar... ...el seguimiento que tuvo la huelga... ...que fue cercano al 40%... ...con el número de casos que pudimos probar... ...en que se habían producido estas sustituciones... ...y por ello estiman que 2.500 euros... ...resarcen de alguna manera el daño moral... ...que hayan podido hacer a los sindicatos convocantes... ...pero no es una cuantía importante a nuestro juicio. En una sentencia anterior dictada con fecha 10 de octubre... ...también de este año 2014... ...la Audiencia Nacional condena a Liberban... ...a una indemnización de 6.000 euros... ...también por una vulneración de un derecho fundamental... ...en este caso el derecho a la libertad sindical... ...en este proceso se enjuiciaba... ...los límites, las censuras... ...que hace Liberban a los comunicados... ...que envía a comisiones obreras... ...en la empresa existe un sistema, una intranet... ...donde los sindicatos cuelgan los comunicados... ...para que los trabajadores tengan acceso a ellos... ...pero este proceso se hace a través de un departamento... ...de la empresa, no se pueden colgar los comunicados... ...directamente por las secciones sindicales... ...el problema surge cuando se envía un correo electrónico... ...que contiene un comunicado para que sea subido a la intranet... ...y la empresa decide que no es veraz... ...que contiene datos erróneos o que no es lícito... ...y decide no subirlo... ...esta sentencia es importante porque... ...además proviene de casos anteriores... ...ya hubo un procedimiento judicial en el año 2012... ...por este mismo motivo... ...el que se llegó a un acuerdo... ...por el que Liberban se comprometía a no censurar... ...los comunicados de los sindicatos... ...y a colgarlos en la intranet... ...sin pasar ese filtro de veracidad o licitud... ...que ellos entendían... ...en el año 2013 tuvimos que solicitar una ejecución... ...de ese acuerdo porque la empresa Liberban... ...seguía sin colgar aquellos comunicados... ...que les parecían que tenían un contenido no apropiado... ...por último, en esta sentencia se reconoce... ...que ha habido una abundenación continuada... ...del derecho a la libertad sindical... ...que supone la comunicación con todos los trabajadores de la empresa.